Hace unas horas, fueron revelados los títulos y las sinopsis de los episodios 124 hasta el 131 de Dragon Ball Super a través de una publicación del foro japonés 2CH. Esta información fue revelada por un miembro de ese foro, llamado Namure quien, según lo que dicen algunos, en 2016 publicó los títulos y las sinopsis de los últimos episodios de la saga de Black, muchos no le creyeron, pero resultaron ser ciertos. Ahora, ha regresado y publicó los títulos y sinopsis de los próximos episodios, junto con una hoja misteriosa de Tony, que no conocemos la procedencia. Algunos miembros del foro 2CH, dicen que es uno de los revisores de los episodios de Dragon Ball Super en Tony, sin embargo, son solo especulaciones. A la espera de la confirmación, preferimos indicar que no son 100% confiables por ahora, a excepción de los títulos de los episodios 124, 125 y 126, los cuales ya han sido confirmados oficialmente, pero como siempre, hay probabilidades de que los demás títulos y las sinopsis sean ciertos, como en veces anteriores. Estas sinopsis son preliminares, pero, en caso de que resulten ser ciertas, ya nos dan algunas pistas sobre el giro de los acontecimientos, que veremos en los próximos episodios. Episodio 124. Un último ataque feroz. Gohan lucha acorralado. 21 de Enero de 2018. De 9 AM, a 9, 30 AM, domingo por Fujiteb. Incluso con los ataques juntos, Goku y Vegeta apenas pueden alcanzar a Hiden. Además, su poder parece estar aumentando aún más. En este momento, Gohan del Universo 7 decide ayudar a Frecer en la lucha contra Dipso del Universo 11. Episodio 125. Aparece el dios de la destrucción Topo. Un poder abrumador. Después de los ataques combinados de Número 17 y Frecer, parecía que Topo había sido derrotado. Sin embargo, mientras Topo se prepara para lo peor, algo extraño empieza a pasar con su cuerpo. Episodio 126. Supere incluso a los dioses. El ataque de Vegeta arriesgo de su vida. Frecer está agotado después de una batalla abrumadora contra el puro poder abrumador del dios de la destrucción Topo. En ese momento de desesperación, una explosión de furia afecta a Vegeta. Episodio 127. La redención de Frecer. Luchando por lo que cree. Algo extraño sucede con Vegeta después de recibir un golpe abrumador de Topo. En este momento Número 17 convierte sus baterías de energía en una bomba, pero no tienen efecto y su sacrificio es en vano. Frecer siente la pérdida del único que no lo juzgó y lucha con todo su poder contra el dios de la destrucción Topo. Episodio 128. El deseo honorable de Hiren. El poder ardiente de Goku rompe los límites. El deseo de Hiren se revela a todos los que están en el torneo, en ese momento los dioses se quedan sin palabras. Goku no retrocede incluso después de eso, y activa de nuevo el Ultra Instinto, pero esta vez ocurre algo diferente. Episodio 129. Este es todo el poder del séptimo universo. El regreso de un guerrero imparable. Faltando solo un minuto para el final del torneo, la desolación atormenta al equipo del universo 7, después de que Goku y Vegeta se agotaron es cuando Will se ve sin opciones y llama a Shin. Episodio 130. Te voy a derrotar y salvaré a todo el universo. Pejito lucha con una determinación inquebrantable. La carrera contra el tiempo. Goku y Vegeta se han convertido en Vegetto, Hiren sigue aumentando increíblemente su poder, pero... Episodio 131. El sueño de Goku. Un tiempo ha pasado desde el torneo de poder, Goku está entrenando con Goten, sin embargo, recibe una información que una persona interesante participará en un torneo. Como les explicamos al comienzo del artículo, esta información puede que resulte ser falsa o también puede que resulte ser verdadera, les aconsejamos no tomarla tan en serio por el momento. Cuando aparezca información oficial se las estaremos compartiendo. Partiendo. ¡Suscríbete al canal!